Fosfate Fosfate Purchase your tracks today Procuro morir en guerra Siempre fuertes como pelos Mis amigos, hijos de perra Todos los cojo hacia el lado No sé por qué tanto te aferras La plata no lo es todo No se da la mano con cualquiera Choro, no se agarre el codo De tus fichas ni registro Porque yo nunca te he visto No halago de divino tinto Somos escau, siempre listo Fuck, nací y Jesucristo Yo le vi su historia Y no vi ningún delito Son puras escorias Solo venden pito No se puede entender menor Y ustedes son de recién Hablaro mal de mí, dime quién Yo te conozco y sé Que tú no sabes qué En la calle culia Todo camino te llevarás a Roma Ey Yo soy la realidad Porque vivo broma y broma Ey Pero ven, ven Pa' tu cara, ven, ven Tu rechazo cuando nos ves Ella siempre grita de eso Lo sé que nada hace Maldajoso, jomece Ya se viene, tengo sed Siempre fish y nunca fle Todo es ilusión Lo que es Vos soy puro weón Procuro morir en guerra Siempre fuerte como pelos Mis amigos hijos de perra Todos locos hacen la tos No sé por qué tanto te aferra La plata no lo es todo No sé, da la mano con cualquiera Chorro, no se agarra el codo Procuro morir en guerra Siempre fuerte como pelos Mis amigos hijos de perra Todos locos hacen la tos No sé por qué tanto te aferra La plata no lo es todo Si me muero aquí no me entierren En la cisterna no muero yo En la cisterna no pienso morirme Desde arriba Christopher va a bendecirme Yo creo en mi muerto En un dios invisible No creo en tus cuentos Tú no eres creíble Aquí todos se mueren Nadie es invisible Falsos son de cola Mi coro no sirven Por más que me caiga Sabes sigo firme Que yo sigo firme Con mis hijos siendo música Tú me pareces una pusica No nos metemos en tu silla Porque tenemos astucia Negro tenemos astucia La vejo ella está lucida Ando pensando brígido Yo me paqueo lucido 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 El sueño El sueño Y yo me paqueo lucido I canto El sueño Gracias por ver el video.